Feliz Manuel González Fabrián Cuéntanos Ayer fui apresado sobre la muerte de un joven que cayó una huelga abatida sobre el hecho que me implicaban me vinieron a buscar con orden de arresto y creo que se manejaron mal y subí cosas mías que no son como un delincuente y no creo que yo me dedique a eso me dedico a otras acciones ¿A qué tú te dedicas? Me dedico a música lo mío es hacer música, darle música a San Francisco entretener a los seguidores que me siguen ¿Tú conocías al joven asesinado? ¿Tenías algún vínculo con él? No, ninguno ¿Y por qué tú entiendes que se te acusan? No, 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 no sé ni por qué me acusaron de eso Muchas gracias